Bienvenidos a Chuyichicas de Youtube a un nuevo vídeo de Green Fandango Remasterizado Continuamos en Green Fandango Remastered Remasterizado, ya sabéis que estamos comenzando el año cuarto, el último año por tanto de este Green Fandango Y que bueno, pues hemos tenido después de la aventura del barco del otro día, vamos Del anterior vídeo La travesía, salimos de ahí Y ahora llegamos a estos montes, a esta ubicación en la que se nos ha caído Glotis Así que bueno, vamos a seguir avanzando ¿Cuánto tienen que esperar aquí? Hasta que tengan billetes Consiguieron billetes para el número 9 y ahora no los tienen El castigo por vender billetes doble N es el más severo Pero ellos no vendieron sus billetes, se los robaron ¿Qué? Héctor Lemans, los robó para venderlos a ricos que no los merecen Tal vez sean ellos, veamos lo que se merecen A ver el tren El tren llega a toda la pastilla Ahí está el ricachón Al infierno Se perdieron Bueno, después de la escena vamos a ver Últimamente fui visitado por un pájaro con cabeza de humano ¿Conoces a ese pájaro, Manuel Calavera? No ¿Cómo sabes mi...? Él te conocía y te dejó esta... Nota El salvador limones, ¿verdad? Bueno, yo quiero bajar, coño Déjame tranquilamente bajar A ver, ¿dónde está Glotis? Uf, esto de los controles de tanque ya sabéis Que no puedo con ellos Los controles de tanque me desesperan Sé lo que pretendes He estado observándote Quédate ahí Voy a hacerte brotar yo mismo Sinceramente, Héctor Lemans Híjole Vamos a guardar esto Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está Glotis? A ver O sea, por aquí no es, ¿no? Nada ahí fuera a salvo nieve Y unas gafas de sol en perfecto estado Vamos a entrar en la primera caseta esta de piedra Si consigo orientar el personaje Con los controles de tanque Que son horribles Mira, aquí está Pero si son pequeños... Glotis, ¿no? ¿Glotis? Escucha el nombre del más grande Glotis Glotis ¿Qué pasa? Son pequeños, él Hace cuantos días que no funciona este gran demonio Pues llevamos meses caminando ¿Meses? ¿Meses? Oh, entonces el noble habrá muerto Pero... Pero... Bueno, pues parece ser que está un poquito hecho mierda Vamos a hablar con... Con ellos A ver... Vamos a hablar con este mismo O con este De aquí Me daría... Eh, ¿qué os parece una vuelta en góndola, duendes? ¿Duendes? Pesa demasiado La góndola es demasiado lenta Que no sé que tenemos en la mano todavía Eh, ¿qué os parece una vuelta en góndola, duendes? Es a la góndola A ver, tú no tienes otra conversación Merche, tenemos que volver al tu etanoa por los billetes Vamos a hablar con este Ah, pero es que quizás por lo que llevemos la mano No, si no tenemos más que esto A ver si lo guarda Sigo manteniendo algo en la mano A ver, vamos a hablar con ellos ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Conoces el único propósito La única habilidad El único deseo De este humilde espíritu Sí, pero llevamos tanto tiempo lejos de los coches Y de la civilización ¿Por qué? ¿Por qué se marchó de cabras? ¿Por qué hablan como cabras? No sé Eh, ¿y entonces? Yo necesitaba a alguien que me llevara Oh, Glotis Eh, ¿puedes curarle? ¿Puedes curarle? Su espíritu ha caído tan bajo Que la conducción normal no le curaría tiempo Necesita ir más deprisa Más deprisa Más rápido Y hay algún vehículo ¿Tienes algún vehículo aquí que pudiéramos utilizar para revivirle? No, me gustan los vehículos Son los camiones que entregan a las almas Pero son lentos Tan lentos Tan lentos ¿Y quiénes es vosotros, chicos? Somos mecánicos Igual que él Pero nunca habíamos visto a uno de los de nuestra clase tan... ¡Tan grande! Voy a ver lo que puedo hacer Vuelve pronto Porque no le queda mucho tiempo Ese es el trofeo tan grande Lo único que tenemos que hacer es acotar las... Todos los diálogos Hasta que digan tan grande O sea, no... No es muy complicado, ¿no? Habla con los mecánicos Sin ninguno No hace falta hacer ninguna de esta complicada De hablar en plan... Algo difícil No No hay que andar muchos rodeos, ¿vale? Para sacar el trofeo No hay que seguir una pauta de frase O sea que... No hace falta nada... Especial, ¿no? Para curarle Vamos a ver si podemos hablar con Glotis Si me permite... Eh... El juego Que ya sabéis que los controles de Tanque y yo no somos muy amigos Glotis Lo siento ¿Por qué no me dijiste que estabas enfermo? No podía parar Tengo que salvar A todos ¿Te duele mucho, amigo mío? Solo porque te he decepcionado Vale, tenemos que enterarnos ¿Qué podemos hacer por él? ¿Te ayudaría algo? Necesito correr Volar Como... Como en los viejos tiempos, Manny En el furgón fúnebre Pero el furgón fúnebre no está aquí, amigo ¿Puede que navea En el otro lado? ¿No podemos construir un... ¿No podemos construir un nuevo deportivo? Esos tiempos se acabaron, Manny No más coches de carrer Oye ¿Qué es esa cosa roja? ¿Eso? ¿La góndola? ¿La góndola? Bonitas calcogalías Me gusta la góndola Escuchad, amigos Alguien Alguien tiene un lápiz Vale, me va a hacer un boceto o algo Este es Mi último trabajo Podría salvarme Si tuvieras el combustible Está en la última, el colega El combustible Correcto ¿Qué combustible? Glotis Glotis Bueno Ya sabemos que no hace falta un combustible Así que Vamos a bajar las escaleras De la zona, supongo, ¿no? Si consigo Que se mueva Hacia aquí Vale Que ya te digo que los controles de tanques son horribles No sé qué tenemos en la mano Pero vamos con la mano abierta Como si tuviéramos algo y no tenemos nada O sea, no sé si se ha quedado un poco bugueado Pero en fin A ver Pena que no tenga ninguna jarra que colgar Pena que no tenga ninguna jarra que colgar Es que no sé si tengo algo en la mano Creo que no Creo que no debería hablar de esto con nadie Un poco una mano abierta Tu madre no trabaja aquí Como nadie ha escuchado mi último aviso de mantener limpio este frigorífico Me temo que tendré que cerrarlo hasta que algunos crezcáis Firmado el departamento de instalaciones A ver Pena que no tenga ninguna jarra Supuestamente aquí deberíamos coger Algo Tu madre no trae como nadie Me temo que tendré firmado A ver Mis articulaciones no necesitan grasa Mis articulaciones no necesitan Vale, vamos a ponerse a cogerle aquí A ver si hay algo Una herramienta o algo Qué raro Guardan sus herramientas justo igual que Glotis O sea, de aquí solo están las herramientas, ¿no? Entonces, de la cocina debería poder sacar ¿Tú como nadie me temo firmado? Tu madre como nadie me temo firmado Pena que no tenga ninguna jarra que colgar Sé lo que pretendes He estado observándote Quédate ahí Voy a hacerte brotar yo mismo Sinceramente, Héctor Lemans No Estoy un poco No cabe Estoy un poco perdido aquí No cabe Pena que no tenga ninguna jarra que colgar Porque aquí no coge ninguna No hace ninguna interacción Y debería hacerla Si no Como era Mis articulaciones no necesitan grasa Mis articulaciones Me guardarán con la carta Creo que no debería hablar de esto Creo que no deb... No No tengo nada más No quiero estropear la hoja No puedo meterme con la hoja aquí, ¿no? No, la guarda directamente Pero entonces ¿Dónde harían los mecánicos sus tostadas? Pero entonces ¿Dónde harían los mecánicos sus tostadas? Pero entonces ¿Dónde harían los mecánicos sus tostadas? Lo último que necesito Es una jarra de... Sobre todo si dice Mecánicos de... Pena que no tenga ningún... Si no, el único que usa es la esta A ver, no... Venga que no... Está cerrado Está cerrado Hay una nota junto a esta tostadora Para evitar más desgracias Por favor Untar el bollo de mantequilla Después de tostarlo Departamento de instalaciones Hay una nota junto a esta tostadora Para evitar más desgracias Tu madre no trabaja aquí Como me temo... Esto es un poco raro Porque no sé por qué Aquí deberíamos conseguir Supuestamente Algo No puedo O sea... Voy a mirar al otro lado Aunque lo único que está abierto Es esto, ¿no? Voy a mirar a la parte de abajo Llevo un rato aquí dando vueltas ¿Hola? Están vacíos Es que no puede ser A ver Voy a volver arriba Me estoy perdido Sí, a lo mejor Parecen los cianotipos De un trineo de cohetes Son brillantes Parecen los cianotipos Son brillantes Eh, ¿qué os parece una vuelta En góndola, duendes? Pesa demasiado La góndola es demasiado No, no me dan... No me dan solución Pues voy a tener que investigar Por mi cuenta Porque... Aquí está claro Que algo me falla Y no sé por qué Pero entonces ¿Dónde harían los mecánicos Sus tostadas? Está cerrado Está cerrado Ah, vale Con el círculo Está lleno de trapo Hostia Pues con el círculo Lo he abierto ahora Con el círculo No con la X Lo he abierto con el círculo El cajón Pena que no tenga Ninguna jarra que colgar Lo último que necesito Es una jarra de diseño Sobre... Lo último que... Sobre todo... Venga, me traba no Ahora con la X Siempre viene bien Tener un trapo limpio Tenemos un trapo Bueno Me he tirado un rato Para conseguir el trapo Con el círculo En los cajones Y luego con la X No sé Es raro cuanto menos Vamos a darle... Al bidón Claro, es que si... Si no... Espero que esto No manche mi bolsillo Si no, no podíamos Coger el trapo Por eso me extrañaba Pero con la X No me la dejaba Y con el círculo Ha sido lo que me ha dejado Me he quedado todo loco La verdad Hemos perdido un montón de tiempo Pero bueno Por lo menos sabéis Que es con el círculo ¿No? Vamos a verse la glotis Aquí colega Huele esto Oh, que bueno Recuerda dejar algunos de estos En mi tumba De acuerdo, Barry Me encanta el combustible Aquí colega Huele esto Bueno, esto me lo guardo Y ahora sí nos vamos No sé si será importante Lo del trapo Pero sí quería hacerlo, ¿no? Vamos a abrir el ataúd A ver qué hay aquí dentro Anda, mira Si es nuestro colega Bruno Bruno Martínez Ya no sabías Dónde meterte Tú fuiste el tipo Que me encerró allí Al menos Podrías haberme dado Una revista Cuatro años Sin nada que leer Excepto esta maldita taza ¿Qué estás haciendo aquí? Bruno Ya que estás así ¿Por qué no me ofreces un ascenso? Me largo de aquí Este mundo es para los mamones Bien dicho Para los mamones Bueno, me ha dado una taza Vale Vale, pues me largo de aquí Este mundo es para pringados Salto automáticamente O sea, es un trofeo Que salta sí o sí Nos da la taza Y el trofeo automático Una vez que se pira Por eso lo tiene tanta gente Después del año 3 Porque no hay que hacer nada Para obtenerle Realmente es un Trofeo que salta solo Nos ha dejado el trofeo La taza Y nos la guardamos Ahora, fuera Venga, vamos a subir las escaleras Esto solo lo queremos Para el trofeo Realmente Vale Vale Vale, esto está su rollo Vamos a subir del todo La escalera Ahora es que ahora Vale Vale Vale, perfecto Vamos a entrar Después de haber visto esto Bueno Bueno, después de haber visto La cinemática Entramos O sea que esto Lo podéis hacer Antes o después Y a ver Vale Eh Mira Chepito ¿Qué hace? A ver, espérate A ver si puedo controlar esto Oye ¿Cómo es que estás libre? Yo nací libre, sopilote Sopilote Nadie me dio ningún billete Así que nadie me lo puede quitar ¿Y entonces ¿Qué haces merodeando por aquí? Intentando desenredarme un poco Todos estos años Dando vueltas en una dirección Tengo que equilibrar mi vida En este mundo Antes de ir al siguiente Ya sabes Así estará bien Adiós, Chepito ¡Feliz viaje, capitán! Y gracias por devolverme Justo la bebida Madre mía La lucecita del mar Voy a dejarla brillar La lucecita del mar Voy a dejarla brillar La lucecita del mar Voy a dejarla brillar Brillar y brillar Brillar y brillar Brillar y brillar Esconderla las algas No Voy a dejarla brillar Bueno pues Feliz viaje, capitán Es otro trofeo Que después de esta cinemática Tampoco hay que hacer nada Para obtenerle Trofeo también Muy sencillito Ya nos quedan muy muy pocos Bueno por supuesto Va a pasar cuatro años Y antes que este Uno, dos, tres Cuatro Cuatro Y luego el de acabar Con controles de tanque O sea nos quedan cuatro Más el del año cuarto O sea estamos bastante avanzados Vale 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 vamos a hacer como que nos vamos También de este mundo Yo podría hacerlo Podría salir caminando de este mundo Sin mirar atrás Pero no podríamos dejar a los demás No puedo hacerlo No pienso irme sin la gente A la que prometí salvar Podría salir caminando de este mundo Ahora mismo Y no mirar atrás Es otro trofeo Que es perdible Si no avanzáis hasta aquí Pero bueno Es fácil de conseguir también ¿No? Pues ya nos queda uno menos Cumple tus compromisos Nos queda uno menos Estamos ahí ahí ya Lo estamos Lo estamos dando Lo estamos regalando Nos quedamos un poquito Vale Aquí en la estación ya está todo El pescado vendido Así que nos piramos Nos vamos Si consigo controlar Los controles estos de tanque ¿Será por aquí? No sé si entra por aquí Sí por ahí Vale Vale Notarán las notas del Héctor Que ya lo tenemos A ver ¿Dónde está la caseta de Glotis? Si consigo controlar esto Que es incontrolable Vamos a bajar Los controles de tanque los odio O sea Es súper mal controlable Es horrible A ver Jarrita, jarrita, jarrita Jarrita de la vellano Aquí Vamos a dejarla aquí En el colgador De la encimera Ese no es sitio De poner una jarra Sí, coño Ese no es sitio De poner una jarra Está lleno de trapos Coño, me ponla ahí En el colgador Ahí está Odio que la gente Deje sus jarras sucias En la sala de descanso Perfecto A ver Vamos a poner El trapo empapado De petróleo Que será este Es un trapo aceitoso Que he hecho para mí mismo Lo metemos en la tostadora Y la liamos parda Ahí está Que lo guarda Ahí No, mira Trago este incendio Y todo LOL En la que se ha liado Había en esa jarra Algo tan potente Que podría accionar Un cohete Un cohete Si tuviéramos más Mira Podría darte un par de camiones Si te interesa Te lanzamos ahora Como una flecha Que taladres el corazón Del viento Y que bebas la sangre Del vuelo La velocidad Es el alimento Del gran glotis La velocidad Que da la vida Vuelve con nosotros Algún día ¿Qué cojones? A volar Bueno pues Esto es lo necesario Para salir de aquí Por eso realmente Haciendo esas acciones Hay gente que no hace falta Coger el El ataúd Y todo esto Lo del paño Si era importante Para poder salir Pero si que no hacía falta Lo del ataúd Lo de Dentro de la estación Eran perdibles Todas esas cosas ¿No? Esperemos que sí Ya estamos en Rubacaba Estamos llegando Está giñado No te muevas coño Que no lo vas a liar Ah Toma por culo Como no lo ha liado Pero volvemos a Rubacaba Hostia es una trampa Míralo No se podemos ir hacia allí Porque eso es una Es una mina Vale Vamos a dejar esta ubicación De momento Que vamos a sacar Otro trofeito Que posiblemente sea Perdible Si no vamos hacia Hacia la ubicación Tenemos que ir hacia El faro Y si no recuerdo mal El faro se llevaba Por el astillero Si no han cambiado Las ubicaciones Que no deberían El faro se llevaba Por aquí Vamos para allá Odio los controles De tanque No me cansaré De decirlo Odio los controles De tanque Pero bueno Es necesario Para platinar Que lo vamos a hacer This is the life Vamos a subir Vale Pues ese es el trofeo Realmente lo único Que teníamos que hacer Es llegar hasta aquí Para conseguir el trofeo De Olola Vuelve al sitio Donde deja esta Olola Son trofeos Raros Ya sé que sí Que solo nos quedan Dos Antes del año cuatro Y bueno Un trofeo de plata Que si no venimos Pues Perdemos Pero tampoco tiene Más misterio Vale Vamos a ir hasta el muelle Ahora Si consigo controlar Esto Horrible Ya dijo Ya dijo que los controles De tanque Se me da como el culo Creo que el muelle Se llegaba por aquí Sí Velasco Manuel Calavera Hay que pasar No preguntes Velasco Siento decírtelo Pero ella se tiró A por la perla Pero encontramos un barco nuevo El SS La Mancha Y conseguimos En La Mancha Mi viejo cubo oxidado ¿Dónde está? Eh Pues Lo cambiamos en Puerto Zapato Por perros de tiro Eso es el colmo Me largo de esta ciudad llena Deja Bueno este se pira a su A buscar a su chica A ver Vamos a ver A lo mejor termino esto para él Vamos a recoger Esto Que es el Una botella Parece ser una especie de botella No me queda muy claro Pero bueno Vamos al Con la botella en la mano Al Blue Casket Al La única taberna Con el Blue A la tabuda azul Vale Vamos a entrar No vamos a ver a nadie Esto no lo vamos a guardar Esto está más vacío Que mi corazón No hay nadie Vamos a entrar a la cocina A ver Me gustaría Pero odio beber gelatina Directamente a morro Me gustaría Chupito de ataúd Un, dos, tres Solo meter Enviar y servir Vale Pues vamos a coger la botella Esta Esta Vale Y llenamos El chupito Justo lo que necesitaba El diorama de lumbago Falsa agua de océano Vale Calavera ¿Qué haces? Bojaca ¿Qué pasa Argentina? Oí que hiciste pun en zapato Papayito Héctor Lemans Lo intentó y falló Ahora me toca a mí Me voy al tuétano A sacarle de la circulación Manny Este sitio ha cambiado No sabés a dónde te están metiendo No sabés nada Boludo Será mejor que me vaya con vos Dame un minuto Para prepararme Vale Pero si oyes una explosión Significa que el viaje Se ha cancelado Hasta luego No la vamos a esperar Nos piramos Vale A ver ¿A dónde tenemos que ir ahora? Sí Vamos a No sé ni dónde estoy Ah vale Digo Le he perdido de vista Volvamos a donde estaba El garaje con trampa Y vamos a darle la botella A Glotis Todo a Glotis Pa' ti ¿Qué es eso? Es Limonada de lumbago Pruébala Un refrescante aperitivo Sí señor No está tan mal Dime dónde has conseguido eso ahora mismo En la cocina de Olivia Para allá que voy LUMBACU Joder Pero si que le ha gustado Así Manny No tenemos prisa No te preocupes No me llevará mucho tiempo Vale Ahora después de Esto Está como Tiene estómago revuelto Mi estómago Ya no se estira Como antes Plotes Vale Vamos a acercarnos A hablar con él ¿Y qué es esa cosa En la que empaqueta Jamón enlatado? ¡Qué hijelas! ¡Bua! ¡Qué asco! ¡Por Dios! Le está echando todo ¡Bua! Lo ha echado tú Bien hecho amigo mío ¿No tendrías un calamero de menta Contra el mal aliento? Vale Vamos Ahora que ha apotado Y supongo que habrá dejado El sitio precioso Vamos a De esto de tatuajes Al centro de tatuajes A ver si consigo Llegar Con estos controles De tanque Odiados A ver Venga Pa' dentro Venga Tira pa' dentro Vale Vale Como este ronca No quiero despertar a Toto Vamos a llevar Una botellita El color El color cuesta más Ahí está Esto es nitrógeno ¿No? ¡Quieto! Nitrógeno líquido No usar sobre hueso Perfecto Pues ala Nos vamos con el nitrógeno líquido Si me deja No es culpa No es culpa mía Vamos Y sal de ahí De una vez Vale Ahora Tenemos que usar El nitrógeno En la En la potada De nuestro cole Glotis A ver Si consigo hacer esto Ahora mismo no A ver Esto Por Dios Como lo ha puesto todo Tío Joder Si que tenía La potada Seguro que puedo Mantenerlo abajo Ahora que está frío Primero déjame cruzar ¿Vale? Vale A ver En principio Podemos pasar Sin que explote Este trofeo Puede ser un poco Perdible Así que lo que vamos a hacer Es un guardado Por si acaso A ver Vamos a guardar No digo que sea perdible Porque si le damos Al botón cuadrado No deberíamos tener problemas Pero A ver 2 del 3 De 2016 12 del 1 Hombre Yo creo que ya voy a pisar Esta del 12 del 1 Que ya de poco Me sirve Venga Vale Nos acercamos aquí A la bomba Y pulsamos cuadrado Pronto será conocido Como el furgón estropeado Oye Eso no tiene gracia Vale Eso no tiene gracia Recordad Con el botón cuadrado ¿Vale? Eso no tiene gracia Cuenta un chiste Ya solo nos queda Este trofeo Y el de pasar 4 años En el infierno Y el platino Obviamente Este y este O sea que lo tenemos Bueno y este Que se supone que saldrá solo Pero vamos Este Cuenta un chiste Tampoco tenía mucha gente Perfecto Pues ya no nos quedan Más cosas que hacer Así que podemos desactivar La bomba Y pirarnos Ahora si con la X Pues allá voy Allá vamos Cinemática Y por eso nos piramos Así que hay que tener cuidado De no De activar el El trofeo antes Desde luego No tiene mucha resistencia Solo hay un pequeño grupo Que se opone a él Y vive fuera de la ciudad Coño Con el pequeño grupo Ojalá no le hagan daño A Glotis Eso muestra Lo que sabes de este grupo Su líder es un gran hombre Que Manuel Calaveño Nos volvemos a ver Así que ya tienes Lo que buscabas Qué suerte llegar ahora Justo cuando nosotros También estamos a punto De conseguir el éxito De la remunción Salvador Limones Y en estos momentos Nuestros agentes Están en el laboratorio De armas de alemán A punto de encerrar Al enemigo en su guarida No podría haberlo hecho Sin ti Trampa Trampa ¿La han brotado a ese? Era una trampa Sí Le han brotado Lo ha talado Gracias señor Me ha salvado Pero además Me ha permitido Seguir sirviendo Al movimiento ¿Qué has dicho? Tiene una trampa Héctor descubrió Le ha cortado Antes de que brotara Del todo Lo ha dejado Vamos Con un cuerpecillo De nada Lo ha dejado Vamos He hecho una mirecilla Que no sé si va a poder Ayudar mucho Pero en fin Como brota el tío Brota a todos Es un brotador nato Ya te lo explicaré Tendré que hacerme cargo yo De estos asuntos Habrá que seguir tirando Llevo años deseando Poder servir a la causa Tira para allá Pues bueno La verdad es que Estamos un poquito tirados Con A ver ¿Dónde se supone Que estamos nosotros? Ah aquí Vale Estamos con Eva Y con Mercedes Vale Nos acercamos a la mesa Vamos a sacar otro trofeo Y vamos a trastear Con el micro A todos los coches A todos los coches Manuel ¿Pasa algo? Eh Solo Estaba probando el equipo Salva Salva Quizá deberías Apagar esa cosa Para que podamos hablar Vale Ahí tenemos Este Ya Último trofeo Digamos Relacionado con Con cosas perdibles Que es el de Juega Jugar con la radio Juega con la radio Y bueno Pues ya lo tenemos todo Menos el año 4 Nos queda el El año 4 Y Y platino ¿No? En principio Año 4 ya Y Este saltará Y platino En principio Si bueno Eso nos queda Tirar para adelante Y se acabó Vamos a Coger el brazo De este Colega Que todavía no ha sido Brotado Mejor que esta pieza No brote Claro Se lo quitamos Lo guardamos Un trocito De De Cuerpo Vale Vamos a leer El memorandum A ver Si puedo pasar Memorandum A todos los agentes Prioridad urgente A la luz De las recientes Desapariciones Se ordena A todos los agentes Que eviten las zonas Oscuras Hasta nuevo aviso Vale Vamos a coger La La foto Seguro que la gente De esta foto Es al que Héctor Acaba de disparar Ueba Vale Perfecto Vamos a hablar Con Mercedes Que creo que es esta ¿No? Muy bien Este es el plan Necesito un disfraz Para poder acercarme A Héctor Y un arma Para que tengamos Algo de lo que hablar Cuando llegue ahí Si me consigues eso Yo descubriré Donde está La torre de su casino Está justo encima De los cuarteles generales Muy bien Nos vemos ahí Vale Esta se pira Se ofrece voluntaria Para trabajo peligroso Podría sernos muy útil Para la causa En lo que a mi concierne Ella es la causa Vale Vamos a hablar Con esta ahora ¿Algún mensaje para mi? No Dejaron de llegar Llamadas para ti Desde el día en que te fuiste Sin embargo Siguen enviándote De ese catálogo De lencería Vale Vamos a poder Trastear con los monitores Lo único que muestra esta cámara Son flores Otro agente descubierto ¿Quién es el que está loco Por las plantas? Es el loco Es el experto en municiones De Héctor Lemons Bosley Alias el florista Ese era su trabajo en vida Pero aquí es un experto En armas botánicas Esto le ha dejado casi Loco ¿Por qué hace sproutela Para Héctor En lugar de para nosotros? Hemos intentado reclutarle Desde hace años Pero su laboratorio Está en la torre de Héctor Es intocable Bueno Pues tenemos Cosas que hacer Conseguir disfraz Arma Y todo esto ¿Vale? Vamos de aquí Ya este está como que Como que conduce Espera Un segundito Que voy a estomular Vale ya está Ay por dios Cuando me da tiempo A putearme Es un placer Bueno este está su rollo Así que va a pasar De nosotros Vamos a subir Por la escalera Como va a pasar De nosotros Pasamos Si quiera de hablarle No sé si hacerme ya El tirón Todo el Episodio Ya Y terminarlo Termino la serie hoy No estaba en mi plan Pero bueno Vale Vale Hola ahí abajo No importa Vuelve a dormirte Sea lo que seas Vale Esas escaleras Nos llevan al casino Pero no deberíamos ir todavía Ya que no tenemos el disfraz Pero si podemos irnos Por esta escalerilla Para Que nos dejen Un Especie de teatro Interno Y estas dos A su rollo No es que Johnny Thunder Acepte a cualquiera En su revista No Quiero decir Que poder llevar El maquillaje De Johnny Thunder Es todo uno A ver Johnny Thunder Sí Un privilegio Sí Y entonces le dije Dame ese 10% De descuento O me iré con mi negocio A otra parte ¿Dijiste eso? Mira Yo estaba como loco Y entonces Eso es su rollo Bueno Ustedes a su rollo Yo me cojo La cafetera No es que sirva De mucho Vale Para mí Café del negocio Del espectáculo Y el director Dice Vale Vamos a ponerle La mano Porque no se la va A meter dentro Vamos a añadirles El café A ellos ¿Queréis café? Café Estupendo ¿Queréis un poco de café? De coffee Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos Por aquí? No podemos Movernos Vale Vamos a Ir por aquí Entonces Por supuesto En cuanto a ahorre De suficiente dinero Para comprarme un billete Doble En el me iré De aquí ¿Qué? No puedes comprar No podemos Ir por ahí Vale No Es por aquí Lo que va a ser Que aquí En cuanto a miro para arriba Que es Este momento Es cuando hay que agarrar a la X Ahí está Para que suba automáticamente Vale Perfecto Perfecto A ver Aquí arriba Vamos a intentar llenarles No Así ¿No? Así Vale Ups ¿Por qué lo hiciste? Yo no lo hice Has derretido mi maquillaje No puedo ir así Te puse bajo mi protección Y así me lo pagas No, no No es eso Vale Estos han pirado Por fin Que es lo que queríamos Ahora ya bajamos Vamos a ver si podemos bajar No veo ningún Café del negocio Baja Coño Vale Tenemos que hacer Que mire para abajo Para que baje Y una vez que mire hacia abajo Ya dejamos la cafetera aquí Que ya no nos sirve para nada Y vamos a la sala de maquillaje Vale Nos han maquillado Vale Vamos a volver a subir Vamos a interactuar con el cañón de nieve Que tenemos justo aquí Pero la parte de la trituradora Aparece portátil Vale Vamos a meter Ajá Es una trituradora de mano Vale La ponemos ahí Y ahora Metemos el brazo Del coleguilla El brotado Ella no lo va a necesitar La trituradora Creo que él estaría muy contento De saber que su cuerpo Está sirviendo a la causa Vale Lo haría Pero está lleno A ver Pulsamos el botón Perfecto Vale Vamos a coger el El astillador Ahora es un astillador de huesos Perfecto Lo cogemos con el círculo El astillador de huesos No con la X Con el círculo Y nos piramos de aquí Vale Vámonos para el pasillo Bajando las escaleras Vamos a ver Vale Ahora sí Nos vamos Con este disfraz Lo dirigimos al casino Vale Vale Esta cosa es muy grande Aquí tenemos el ascensor Pero hay un demonio Que no nos va a dejar subir Así que Ni puño entero caso Y en el medio Hay un montón de máquinas Tragaperras Aquí hay gente Que ya hemos conocido Así que Esta Charlie Que le encanta Las tragaperras Y todo esto Vamos a ir poco a poco Vamos a hablar con el agente De salvador Que tiene que estar Por aquí El agente de salvador Es este Creo Ya ves Se está cortado No tiene ni brazos Ni nada Lo único que tiene Es la mano Para moverse Madre Vale Vamos a seguir hablando Exactamente ¿Qué estás haciendo Con estas tragaperras Me meto dentro Como un dedo Por la garganta Del mismo Héctor Le Mans Y hago que la máquina Regurgite la riqueza Que ha devorado Qué cabrón Hace trampa Qué asco Vale Vamos a hablar con Con Merche Buenos días Retrocede Bola asquerosa O mi marido Te destrozará la mandibla Merche ¿Qué hace con la de esa en la mano? Merche Soy yo ¿Mani? Vaya disfraz Toma Ayúdame a meter al señor High Roller En esta sabana Para que podamos salir de aquí Vamos a intentarlo Que te pillo Oye Eres tú Jovencita Te atraparé Vale Vale A ver tú Acaba de llegar Una misión especial Una misión Abre esa máquina Y deja el cambio Ahora mismo Para que salte el premio Ahora ya este Ahora que suelte el premio Hostia cabrón Así es como se menea Hostia se puede colar dentro Vale Le ha tocado el especial Ala Se pira Y ahora ya en teoría El otro Charly Va a ver Que le ha tocado el premio gordo Lo hice El sistema funcionó Lo sabía Te lo dije Estupendo Y ahora vámonos A invítame algo de beber En el romano Ala Perfecto Te veré en la estación De trenes Con los billetes No habrá ninguno Para mí Así que tendrás que volver sola Ahora vamos a recoger El disfraz Del baño Que cojones Ven amorcito Tengo otro sistema infalible Que me gustaría mostrarte Arr Arr Bueno Mientras estos Se lo montan A su rollo Nosotros vamos a tener El disfraz En cero coma Simplemente entrar aquí Y salir disfrazados Un poco ajustado En los hombros Pero por lo menos No a tu favor Vale Pues ya solo nos queda Conseguir el arma A ver A ver Que más Podemos hacer aquí Vamos a volver Al cuartel general De la resistencia Si sé por donde he venido Que eso ya sería Un milagro Por donde he venido yo Lo mismo saliendo Por allí enfrente No nos queda nadie jugando aquí A ver Vamos a ir por aquí No puedo ir paseando Por los pasillos Soy un fugitivo Por donde coño Por donde hemos entrado Nosotros Es que no me acuerdo Si nosotros venimos de Ah de esta puerta Coño Es que la puerta Está tan camuflada Que ni se ve Vale Vamos a volver Al cuartel general Vamos a ver Volvemos al cuartel general Porque todavía tenemos Una nota Ya tenemos ahí La paloma Sacamos Esta nota de amenaza Y se la damos A la palomita Toda Para ti Muy bien No la muerdas Esto es una nota Te gustan las notas ¿Recuerdas? Vale Perfecto Vale Ahora La paloma Tenemos que decir A donde tiene que ir Vale Y Sacamos la foto Y Se la enseñamos A la paloma también Mira Se la tiene que dar a este Pues Allá voy Adelante nena Por la revolución Vale Llegará aquí La paloma Claro Vale Llegará Hostia Se la ha zampado A la paloma Maldito Si así Creo que da más miedo Todavía Uno de los mensajeros De Héctor Un mensaje Para mí Sé lo que pretendes Te he estado observando Voy a brotarte Yo mismo Afectuosamente Héctor Lemans Lo sabía Sabía Que todo este tiempo Quería atraparme Bueno No ha sido Ha sido casi mejor ¿No? Porque así Ha sido mejor así Hostia Si cae aquí abajo Ha sido casi mejor así Porque Se ha asustado más Vale Vamos para allá Para donde ha huido Y aquí está Colotis Haciendo cositas Con el coche Dame eso Le vamos a quitar el mando Vamos a acercamos A esa Mira la mancha Vale No es que sirva de mucho No es que sirva de mucho Si tocar esa cosa Acabaría con manoplas De Don Diego Vale Esa es la mancha Entonces Vale Vamos a sacar El triturador de huesos Para usarlo con la mancha Y tener un arma No Cuidado De momento no Ahí sí Está brotando Claro Los copos de hueso Brotan al tocar el charco Y se están convirtiendo En florecillas verdes Vale Pues solo nos queda Seguir el rastro De florecillas Vamos por el caminito Que hay aquí arriba A la derecha Vale Por mucho que sepamos el camino Hay que Hay que hacer el camino Nosotros Aunque sepamos que es el de arriba Si no avanza No hay tutía Así que Lo que tenemos que hacer es Manchar el suelo Así que no consigo Mira aquí tenemos una Ahí tenemos dos Vale Aquí tenemos otra Aquí otra No sé si por aquí Podré poner otra Sí Vamos El camino Es prácticamente Una maravilla Bueno por aquí nada Aquí tampoco Aquí nada Seguimos manchando Cada vez que andamos un poquito Bien Creo que podríamos Seguir este camino Pero necesito Una lucecita Vale Ahora con el coche Podremos seguir avanzando ¿Qué es eso? Ese debe ser El escondite del florista No Eso no La cosa Viene hacia nosotros Cojones Cojones Espérate 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 Que no sé lo que hacer Vale A ver Puedo llegar tan alto Ese borde parece un lugar más seguro Puedo llegar tan alto Ese borde parece un lugar más seguro Puedo llegar tan alto Puedo hacer avanzar Ah Con el mando Vale Sacamos el mando Y elevamos Vale Eso Eso Vamos a seguir avanzando un poquito Vamos a intentar que retroceda No parece que quiera retroceder más Vamos a intentar Guardarlo y A ver si Pudiéramos Lanzarnos a la pasarela Sí Vale Podemos Perfecto Vale pues Esta es la posición Para saltar hacia la pasarela No veo Ahora Ahora veo a Manny Bueno Vamos a irnos de aquí Dejamos a Glotis elevado Y todo esto bien Vale Vale Vamos a intentar hacer Como que bajamos Pero se da la vuelta Subimos Y si somos rápidos Si volvemos a darle Al elevador Le pillamos la cola Ala Cola pillada Y esta ya no puede bajar Bien Te pillo la cola Capullito Ala Ven por culo Ala Tiene el objeto Vale Ese ya no puede moverse Vamos a ver Que más hacemos aquí A ver Vamos a intentar Entrar adentro Héctor 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 ¿Eres tú? Que nombre Mejor que retorcedas Tío Obedece No estoy de humor Vamos a usar la guadaña Y usarla sobre la Tengo la sensación Creo que sería mejor Mi guadaña La guardo cerca De donde estaba Mi corazón Vale A ver Me gustan las plantas Es malo No podemos pasar No Las plantas son hermosas Pero vosotros Pensáis que las plantas Son la muerte Las plantas Son la vida Ah Vale A la bola Que está ahí arriba Aquí Cuando mira hacia arriba Ahí estamos Listo Oye ¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de abrir La caja de Pandora Sal de aquí Ahora mismo Cobrarás Te voy a Vale Salimos fuera Volvemos a entrar Y ahora Se percatará En nuestra presencia Supongo Oye Tú Extraño ¿En qué puedo ayudarte? Oh Ah Vale ¿Está buscando algo De 9 milímetros? Oh Pues aquí tengo Un bonito ramo de eso Es un buen arma ¿Te gustaría algo De aliento de bebé Como acompañamiento? Por supuesto Muy bien Aquí tienes Perfecto Que tengas un buen día Ahora ya tenemos el arma Vale Ya tenemos armas Ya tenemos disfrazos Lo tenemos todo Y no nos queda demasiado Para terminar el juego ¿No? Hombre No nos queda Mucho 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 Pero nos queda todavía Un cacho Pero yo creo que ya lo acabo Hoy Del tirón Para no hacer Más vídeos Así que Continuamos Aunque llevemos Una hora Ya lo vamos a acabar Hoy del tirón Es pronto Y aunque tardemos más Lo vamos a mentirar Ya del tirón Vamos a hablar Con el demonio Vigila el ascensor En el casino No pienso volver a ponerme Esas ropas Apestan Oh Control de tanque Tío Vale Estoy aquí para hacer negocios Con Héctor Lemans Acabo de hablar con él Por teléfono Y me está esperando ¿Conoces a Héctor Lemans ¿Verdad? Muy bien Entonces Respóndeme a esta pregunta Vale Eh Muy bien ¿Cuántas veces Se ha presentado Héctor Alcalde Y ha ganado? Vamos a ver Vale Oh 27 Es siempre el último El último número Que aparezca arriba Eh Puede que sea 27 Para otros puede que sea 23 Siempre es el último número Que aparece en En la tablilla Que habéis visto arriba ¿No? En mi caso era el 27 El de cada uno Puede ser que sea ¿No? Vale Eh Celso Hombre Celso ¿Qué es usted aquí? Celso Flores ¿Qué estás haciendo En la sala de espera De Héctor Lemans? Oh Él nos mandó aquí Para que decidiéramos Sobre su oferta ¿Quién eres Si no te importa Que te pregunte? Soy tu agente de viajes Yo soy tu agente de viajes Oh Ya tengo un agente de viajes Como está limpiando En un autoservicio Lejos de aquí Su puesto Estará libre Eh Ahora trabajo para Héctor Me envío para responder A tus preguntas Eh Me ocuparé de esto Cariñito ¿Qué sabes de estos billetes Doble N? Este precio me parece Más del doble Es un timo Son billetes falsos Toma tu dinero Vamos a intentar que compre Tengo que comprar los billetes Doble N ¿Para qué estás ahorrando tu dinero? Para un día Yo no soy Para que te diga Que estás muerto Cuando digamos la opción Acabo de regresar Desde las perras Vacación adivinada Tengo razón para no cuidar De tu dinero Bien Cuestan una menta Porque te ahorraron una menta Pues no tengo menta ¿Y qué más da? La pregunta es ¿No crees que te lo mereces? Sé que nos lo merecemos Pero se lo merecen los billetes Bien Basta ya de hablar de vosotros Dejadme que os cuente mis problemas Mis problemillas Acabo de regresar De las peores vacaciones de mi vida Acabo de regresar De las peores vacaciones de mi vida Acabo de volver De una gran aventura Así que ¿Habéis visto arañas voladoras Y castores y amiantes? Pues créeme Es aún peor Mira He estado en el borde del mundo Y he vuelto Te vamos a seguir Una conversación de media hora Y no sabía que viajar Por la tierra de los muertos Fuera tan peligroso Y bien ¿Cuánto pagarías Por saltártelo todo? Ven, cariño Vamos a gastar Nuestros ahorros juntos Ahí está Ya está convencido Señor Lemans Hemos decidido Aceptar su generosa oferta Excelente Excelente La damisela Cambió de opinión ¿Verdad? No En realidad Fue ese agente tuyo Bien Por supuesto Es uno de los mejores Bien Entra y hablemos Vale Vale Todavía lo tengo ¿Qué? No sé quién eres Ni qué hechizo Lanzaste a la pareja Flores Pero tienes No te alejes Cuando acabe con ellos Hay algo Que me gustaría enseñarte Vale Estoy hablando Solamente de un trabajo O estoy hablando De una oportunidad En sentido general Quiero hacer trabajo En esta oficina En los últimos dos años Y francamente No ha sido fácil Ocuparlas Con gusto Aceptaría Un comerciante Como tú En el equipo Anda Si volvemos A donde empezamos ¿No? Esta sería Tu oficina Vamos Pruébalo Mira como te sientas Es tuyo Y como bono extra El 2% De todo esto Señor Me llamo Caravera Y quiero Más tajada Pero Señor Señor Calavera Voy a necesitar La mayoría De estos Para salir De este mundo Verá Si un chico Algo malo Voy a enviar Esos billetes A sus dueños Y en cuanto A ti amigo Te hundiré En el estiércol Chihuahua Se pira Madre mía Que nivel Que nivel Ha tomado por culo Se ha pirado Bueno Se ha ido A la mierda Pero bueno Por lo menos Tenemos los billetes En el edificio Enfrente Pero el tío Se ha ido A tomar por culo En fin Cosas que pasan A ver Tenemos que intentar Avanzar Ahora somos amigos ¿Eh palomas? Vale Vamos a subir Por la escalerilla Que está detrás De la pierna Del cartel Seguro que llegaría Al otro techo Sobre la pata De esta señal Pero la pata Está demasiado abajo Y parece que Héctor Destrozó el motor Si pero Tú lo que quieres Es subir por la escalerilla Manny A ver si consigo Seguro que Pero la pata No puede subir Es una escalera Es una escalera Mejor no lo recojo Mejor es una escalera Seguro que llegaría Pero la pata No sé por qué No me deja Uy lugar A lo mejor Es que hay otra Escalerilla Y no la veo Demasiado empinado Está roto Pero sigue siendo Más fuerte que yo A ver Por aquí no me da Opción de nada La única opción Es subir Por la Escalerilla Seguro que llegaría Al otro techo Sobre la pata De esta señal Pero la pata Está demasiado abajo Y parece que Héctor Destrozó el motor Bueno No sé que aquí Haya otra Escalera Está roto Está roto Utilizar esa vieja gárgola Como soporte estructural De esa Utilizar esa Demasiado empinado Mejor no lo recojo Está roto Está roto Ah, vale Vale, vale, vale Nada, nada, nada No he dicho nada Vale Está aquí el luminoso Y tiene una grieta Vale El triturador de huesos Sobre la grieta En principio Debería hacer que se fuera Eso a tomar por culo ¿No? Vale Vale, vale Ya lo he pillado Nada A ver Hemos echado eso Ahora echamos Un disparo Y brotará ¿No? Prefiero guardar mi munición Para el pez Ah, no Vale Pero El aliento de bebé No la pistola Está roto Con el aliento de bebé Para que brote Esto es Ahí estamos Ahí está Perfecto Al final tenía que pasar Al final tenía que pasar Y nosotros le hemos hecho Una mano a que pase Y chihuahua Vale Ya tenemos el maletín Con los billetes Perfecto Ese debe ser tuyo No olvides pedir ayuda Esta se va con su billete ¿Un cuervo? Madre mía El ataque de los cuervos Otra trampa Madre mía Caemos de trampa en trampa En este final Ya vea como lo dice Se cargan los pájaros Entra rápido Lo meto Me entra en trampa Vamos Se suponía que estábamos Acubiertos ¿Dónde están Salvador Y sus hombres? Pues no lo sé Aún no me lo digo Lol Madre mía Madre mía Madre mía Como está el hombre Está un poco Jodidillo Tu hora de columpio Tu hora de columpio Vamos a ver Cómo andas Hija puta Que es una trampa Entonces Vale Vamos a llegar Estas flores Subir Vale Estamos en el invernadero Y vamos a vernos las caras Con Héctor ¿Me quieres? ¿Me quieres? Bien Ya estoy aquí Pues tienes razón A medias Oh man Tan cínico ¿Qué te ha pasado? ¿Has perdido la esperanza? ¿Tu amor por la vida? Estoy muerto Ya veo Supongo que Domi no tenía razón Tu optimismo está hecho trizas Bueno En cuanto a hacer trizas Don es el experto Y por esa misma lógica Manny Estás a punto de convertirte En un experto en botánica ¿Es ahora cuando me cuentas Tu plan secreto, Héctor? ¿Cómo robaste los billetes Doble N inocentes Pretendiendo venderlos Pero en realidad ¿Verdad En un intento desesperado De salir de la tierra De los muertos? No No Tu fin Quiere brotar Ahora es cuando te retuerces Con un espantoso dolor Durante una hora ¿Por qué ese idiota Debo a un yo yo Con toda la esprutela De acción rápida? Este compuesto lento Te hará brotar Pero siento decirte Que tardarás Mucho más Estamos empezando a brotar Manny ¿A dónde vas? No seas inmaduro Todavía tienes que brotar ¿Lo entiendes? Bueno Pudiera parecer que estamos Muriéndonos Pero todavía podemos salvarnos Pues tenemos El nitrógeno líquido Que lo podemos echar sobre nosotros Y detener la brotación Ahora Menos mal que teníamos De esto del toto ¿Sabes? Del nitrógeno Porque si no Vamos nena Agítalo para mí Uno de vosotros Debe ser mío Vale Vamos a volver al coche Y ahora al conservador Vamos Casi nos brotan Vamos a acercarnos Si consigo controlar esto Controles de tanes Que tío Como los odio Vale Ahora al conservador Manuel Escucha atentamente Hay un arma en el maletero Pero la llave del maletero Está con mi cuerpo En algún lugar del prado Que hay detrás del invernadero Encuéntrala Muy bien Y dile a Eva Que sé que guiarás Sabiamente a la alianza Cuando yo me vaya Porque cuando yo muerda Este diente explosivo Una nube mortal Hará brotar No solo mi objetivo Sino también a mí ¿Tu objetivo? Que eres tú Oye Fuera de ahí Adiós amigo mío Pum ¿De qué hablaste ahí dentro Con el jefe de la AAP? Vaya brotado Es salva Tienes algo que querás Compartir con la clase Solo esto ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Brotados Bueno Pues todos brotados Otra vez Vale Vamos a coger el maletín Con los billetes doble N A ver si lo abrimos Para hoy Oye Mi cuataña ¿Y tú qué sabes? Salva tenía un billete Ah Se piró a Salvador Que tenía un billete Vale Así que podemos usar eso Para encontrar el resto del cuerpo Vamos a cogerle El billete Es increíble Como el billete de Salvador Sigue conectado a él Perfecto Vamos a Andar con esto Tenemos que llegar hasta El invernadero Más o menos Porque está por la zona del La parte trasera del invernadero Así que hay que ir Para allá arriba A ver Cuesta un poco encontrar Pero Más con los controles De tanque Que son Horribles A ver Están por aquí Parece ser atraído Por algo que viene de aquí La verdad es que no quiero hacer eso Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí No está haciendo nada ahora Parece ser atraído Por algo que viene de aquí Parece ser atraído Por algo que viene de aquí Parece ser atraído Por algo que viene de aquí Vamos a ir andando Parece ser atraído Por algo que viene de aquí Por aquí ya no Qué raro Pues estoy por aquí No está haciendo nada ahora La verdad es que no quiero hacer No está haciendo nada ahora No está haciendo nada ahora La verdad es que Qué raro Está por aquí pero no No termino de encontrarle Ahí Vale En esta posición la ha soltado Joder Vale La que ha liado El papelito No, ya nos quedamos un poquito Ya para terminar Zaska Vale Estaba aquí pegado Nos queda ya muy poco Muy poco Muy poco Para platinar Vamos a registrar el cuerpo Cogerle la llave Y regresar al coche Esta debe ser la llave del maletero de Salvador Vamos a regresar Vamos a poner arma Ahora por aquí no podemos bajar Madre mía Esto está también Madre mía Vamos a coger el arma De Salvador Limones Hay que pegarse una carril Podemos hacerlo campo a través No tenía tampoco mucha idea de esto Pensaba que había que ir por el camino correcto Conmigo los controles de tanque Horribles Pero bueno ya queda muy poquito Para poder olvidarnos de Ahora no me digas que no puedes pasar por aquí Ah, sí Sí puede Y seguro que solo funciona con el maletero Coño, este es el maletero Que es abrirlo Vale Ah, sí Cantidad de munición Para Héctor Sí Me has oído Vale Tenemos el arma Mi arma no necesita ser recargada todavía Vale Prefiero guardar mi munición para el pez, gordo En principio Vale Vamos a disparar al tanque de agua Que suministra agua al invernadero Ahí lo llevas Te vas a quedar Tieso Brotadillo Eso no suena bien No suena nada bien Bueno, pues cuando abramos la puerta Veremos la cena final Y posiblemente ya Todo lo que nos debería llevar hasta el platino En principio Vamos a ver Si todo ha ido bien, claro Abre la puerta Dios Que reventada Ha reventado pero bien Dios Cuántas flores Nada Ahí te queda Pues bueno El modo correcto Ya tenemos El trofeo de tanque Porque ya no vamos a jugar más Como tanque Así que perfecto Del modo correcto Y ya nos vamos Por fin Es una cinemática Y ya no tenemos que jugar más Con el control del tanque Así que perfecto Puedes contarlo si quieres Están todos Y el tuyo La compañía me dio uno en recompensa Una especie de regalo Y... Los demonios no pagan, ¿verdad? No, Manny No puedo irme contigo Yo soy un espíritu de la tierra Y no puedo salir De este mundo Supongo que estoy tan obsesionado Por salvar a la gente Que di por supuesto Que podría hacerlo contigo Sí, pero yo Yo no necesito ser salvado Me gusta esto Ya no estoy solo en ese sótano Tengo un nuevo trabajo Y nuevos amigos Soy la historia triunfal De un demonio Claro Así que eso es todo Nos despedimos amigo Grotis Amigos En mis brazos Eres el mejor jefe Que nunca tuve Me estás hablando Grotis Hemos salvado a todos Manny Sí, cariño Cuando lleguemos al siguiente mundo ¿Qué ángel? Vamos a estar juntos Hombre ¿Sabes una cosa? Si hay algo que he aprendido Es esto Nadie sabe lo que va a pasar Al final del camino Pero lo bueno Disfrutar del viaje Claro ¿Qué ángel? Ay, qué final bonito Pues nos lo hemos platinado Adiós mariachis Bye bye Una aventura menos Una aventura más completada Otro juego platinado en el canal Y bueno pues realizado a su propia guía Año 4 Y billete número 9 Platino Así que nada Esto es todo Ya no tendríamos nada más Y bueno Volvería otra vez a empezar todo Así que nada Nos despedimos Con Con este platino Hasta aquí llega la serie De Green Fandango Remasterizado Es mi platino número 70 Ya Madre mía Cómo pasa el tiempo Consigue el resto de trofeos De juego Y bueno pues Platinado queda ¿No? Billete número 9 Guía terminada también del canal Y nada Lo dicho No Continuaremos Ya tengo 4.691 trofeos 70 platinos Que se dice pronto Así que nada Me despido Serie finalizada Serie acabada Nos vemos en un próximo vídeo Directo lo que sea Como siempre Espero que así Muy bien Continuemos con Ya no con Green Fandango Que finaliza Sino con el resto de series Que quedan abiertas Y son muchas Nos vemos Hasta pronto Chao Bye bye